Muy buenas a todos, bienvenidos a Hablando del Madrid, una semana más con Coto Matamoros. Muy buenas tardes, noches gallegas. Coto. Pues muy buenas tardes, noches planetarias. A todo el mundo, porque creo que nos ven desde Australia también. Así que, desde Galicia, buenas tardes a todos. Bueno, ayer, el sábado, un gran partido en Mestalla. Lo que más se habla es la última jugada. No sé por qué. ¿Tú has notado algo extraño en esa jugada? Yo no. A mí me sorprende mucho la irritación del madridismo con todo esto, porque cojones es lo habitual, tampoco, ¿sabes? Es decir, a mí no me extraña absolutamente nada. A mí me irritó mucho más el penalti que quiso señalar, el tío que se quiso sacar de la manga, que yo no sé cómo un árbitro puede entender que ahí hay un penalti, hay una infracción. Es decir, porque cualquiera que haya jugado al fútbol, cualquiera que haya visto tres partidos de fútbol en televisión sabe que ahí se está sacando un balón limpiamente. Con lo cual, ya te da idea de cuál era el ánimo del ínclito este gilipollas, del gilmanzano este de la mierda, que iba con todo al que hubiera liga, ¿no? Es decir, fue alucinante. Y luego, bueno, pues la aplicación del tiempo añadido que hace es también delirante. Es decir, se han perdido más de 11 minutos y concede 7 y luego resulta que paras y tienes una parada de bar que son 2 minutos y medio aproximadamente y añades un minuto a los 7, ¿no? Es decir, yo creo que el tío estaba loco porque aquello quedara a favor del Valencia o, como más menor, pues el empate, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Es un auténtico escándalo, ha sido un escándalo a nivel internacional. No hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Para más, sin ríe esa misma tarde y dos horas antes, hay una jugada sin dar en el partido del pool y se resuelve con un gol, ¿no? No sé, es la gran diferencia, ¿no? Ahí se puede ver la gran diferencia que hay entre una competición como la Premier, que se vende extraordinariamente en extranjero, y esa chapuza que es la negreira Lee Tecnochoza, que está en manos de unos delincuentes y de unos sinvergüenzas, pues que de seguir así, pues acabarán con ella, ¿no? Es decir, luego ya la guinda del pastel la pone cuando este subnormal expulsa a Hugh Bellingham, le saca la tarjeta roja a Hugh Bellingham por decir eso es un jodido gol, ¿no? Es decir, no sé, yo no sé qué es lo que persiguen, bueno, sí sé qué es lo que persiguen, persiguen que el puto Barça pueda competir, persiguen crear una afición en la que hay una competitividad extraordinaria, una competencia extraordinaria y una igualdad que no existe por ningún lado entre un Real Madrid y el segundo de la clasificación, y así nos va, ¿no? Es decir, es absolutamente repopulante y es absolutamente vergonzoso, ¿no? Bueno, fue un partido que el Real Madrid se complicó prácticamente solo, una pérdida de Vinicius muy cerca de la portería y una catástrofe de Carvajal, pusieron un 2-0 en un partido que no estaba teniendo nada. Bueno, yo de entrada no le cargaría a Vinicius toda la culpa del primer gol, porque el fallo fundamental es del inicio, es el de Valverde, pero es una pérdida de Valverde que es absurda. Es decir, y ya lo del segundo gol, pues está. Pero es que salió todo el Madrid a jugar ahí. Quitás a Ludin, a Chamení y a Vinicius y a mí el Madrid, bueno, yo no reconocía ningún jugador. Me parece que el Madrid, muchas veces, más de las que deberían ser admisibles, sale absolutamente desconectado a jugar este tipo de partidos. Es decir, tú sabes dónde vas, sabes que vas a Mestalla, donde va a haber una presión ambiental tremenda, ¿no? Es decir, yo creo que es el estadio más antimadridista del mundo, con mucha diferencia. Yo creo que vamos a jugar ahora mismo a París y es la mitad de lo que había allí en Valencia. Entonces, esos partidos, encontrar un equipo al que encima vas humillado hace tres o cuatro meses, pues que van a salir con el cuchillo entre los dientes. Son chavales jóvenes, la mayoría de los jugadores de Valencia, que no tienen nada que perder y que van a ir a por todas. Es decir, yo salir con esa pasividad, con esa desconexión, con ese... Realmente no lo entiendo, ¿eh? Es decir, realmente no lo entiendo. Yo tengo un profundo enfado con algunos jugadores del Madrid. Desde a mí lo de Rodrigo me parecía absolutamente lamentable. No sé, Kroos estuvo absolutamente horroroso. Hubo varios jugadores que no había ni por dónde cogerlos, ¿no? Es decir, que lo de Nacho, pues es ya, no sé, cuando salió a jugar no nos costó el partido del puto milagro. No sé, hay cosas que yo no entiendo. Pero, bueno, pues son partidos que se ganan a lo largo de la temporada y lo que espero es que esa caraja no continúe. Es decir, que llegue el Leipzig y nos pueda liar una gorda en el Bernabéu. Yo creo que no, que no tiene muchas posibilidades. Pero, desde luego, si se anima con esa actitud, estamos jugando con fuego. Porque el Madrid es un equipo para meterle cinco al Valencia, ¿eh? Pero cinco. No necesita... Nada más que para no ser uno. Ya se los metió en la ida. Sí, sí, no, pero para metérselos en su casa también, no, 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 pero así. Es decir, yo creo que el único jugador que estuvo realmente enchufado en el partido fue el Luni, que tuvo una parada absolutamente salvadora. Nada pudo hacerme los dos goles, absolutamente nada. Yo luego vi muy bien a Chameni y Vinicius. Y una parte de la segunda parte a Bellingham, ¿no? Pero ahí contaré que es un buen, un grandísimo remulsivo fue. Pero el resto es que no dio la talla, vamos. Pero no dio la talla ni de lejos. ¿Dan por ganada la liga? ¿Y se relajan? Yo creo que no, no sé. Yo creo que no, porque si no, no tendrían ese cabreo que tenían todos al final. Es decir, cuando empatan, pues... A mí el empate no me pareció, en el fondo no me pareció un mal resultado. El empate en Valencia, tal y como están las cosas, y sabiendo el calendario que le queda al Madrid, el calendario que le queda al Barcelona. Porque yo el Girona no lo tengo en cuenta. Hace tiempo que lo dije, que para mí ese equipo ya había tocado el cielo y ya estaba en bajada, ¿no? Es decir, pero... Porque, claro, tú luego ves el partido de Barcelona, el Bilbao, y no puedes tener miedo de nada. Es decir, si estuvieran a dos puntos, seguiría siendo el Madrid clarísimo favorito. Es decir, no son rival. No son rival. Entonces, yo creo que ellos saben que la Liga está ganada de cualquier forma, ¿no? Pero, en el fondo, cualquiera que analice, pues tiene que saber que la Liga está ganada, porque el Atleti también está a una distancia absolutamente ya imposible, ¿no? Pero, claro, los partidos son de tres puntos y tampoco puedes tirarlos. Es decir, lo que no puedes hacer es ir tirando puntos por ahí, ¿no? Ahora, claro, que de Valencia había ya haberse venido con los tres puntos, eso hubiera sido justicia. Digo justicia no en cuanto al juego, pero en cuanto al juego no estuvo por encima de Valencia, yo creo. Pero sí hubiera sido justicia en cuanto a que es un gol absolutamente legal y que cortar esa jugada es rayar o demenciar, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene el fútbol? Es decir, ¿qué sentido tiene el fútbol cuando no es un... Si estuviéramos jugando al baloncesto, que hay un cronómetro que dice ¡Rrrr! Los segundos, ¿no? ¡Rrrr! Se enciende la luz en la portería, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, pero una apreciación de un tipo. Es decir, ahora corta el balón. Cuando el balón está en el aire yendo al centro del área, cortas el juego. Es decir, esto te da la medida de lo que es la liga española, ¿no? Y bueno, y este imbécil está considerado el mejor árbitro español, ¿no? Imagínate el peor como tiene que ser, ¿no? Es decir, si este es el mejor, el peor tiene que ser la hostia. Pero vamos, es que es increíble. Es increíble. Yo lo que espero es que internacionalmente a este tío, esta acción que se ha visto y que ha escandalizado al fútbol mundial, pues le cierre las puertas internacionales, ¿no? Es decir, que se joda. Es decir, este es el que está designado para ir a la Eurocopa porque le den un partido de clasificación y el resto del campeonato de cuarto árbitro. Es decir, que se joda. Porque es un impresentable. En el penalti, que tiene que revisar el VAR, se pierden exactamente dos minutos veintiséis segundos desde que se pita hasta que se reanuda el juego. Solo añade uno posteriormente. Cuando Lain coge el balón y se dirige hacia la banda, amaga con pitar y baja la mano. Y cuando hace el gesto de centrar, es cuando pita. Pita con la palabra de la BGAD. Si no le va a dejar centrar, ¿para qué le deja seguir? Claro. Pero él se ve apabullado por Hugo Duro. Que se gira hacia él y dice, pita al final. ¿Sabes? No vas a pitar. Y entonces, pues, se bloquea así o no sé qué coño hace. Y por eso te digo que es que encima no tienen talla para nada. Porque ya no es que digan, no. Ha sido algo premeditado, ha sido algo que tenía clarísimo. Y yo digo, no. No, es que hay un jugador de Valencia que le dice, pero pita. Y entonces va el hijo de puta y pita. ¿Me entienden? Es increíble. Se lleva el pita a la boca, se lo quita, se lo... Yo no sé. Eso es un árbitro. Eso es un soplapolla que está ahí. Es que no es otra cosa. Es que no es otra cosa. Y cómo puede haber alguien defendiendo a este tipo. Es que eso es lo más alucinante. Es que tiene defensores. Gente que justifica ese acto. Y luego ya lo de sacarle la tarjeta roja a Bellingham, pues, ya es el colmo, ¿no? Es decir, yo entiendo que si se cagan en tu puta madre y te dicen, oye, hijo de puta, me has robado... Vale, sacarle tarjetas rojas. Pero porque te dirán, eso es un jodido gol o eso es un puto gol, tú vas a sacar una tarjeta roja, tío. Entonces, ¿cuántos tíos tienes que expulsar en un partido? Lo que pasa es que está en el analfabeto, seguramente, que ni siquiera sepa qué quiere decir fucking gol, ¿no? Es decir, que... Claro, porque es que no tiene otra explicación tampoco. Es decir, es que es todo. Bueno, yo es que he visto unas imágenes en las que va a arbitrar un partido y está Declan Rice en el túnel de vestuarios y le dice, Declan Rice le dice absolutamente de todo. Le dice de todo. Hijo de puta, no lo registran en el acta, seguramente porque es que no sepa qué le están diciendo, porque si no, no me lo explico. Es acojonante. Pues en manos de estos subnormales estamos. De estos subnormales, de estos corruptos, de estos golfos, de esta basura... Entonces, claro, este es el producto que quieren vender la liga española. Es decir, ¿pero cómo vais a competir con nada? Es decir, es que la liga portuguesa es más seria que la vuestra, mil veces. Pero, Coto, ¿no son demasiados improperios hacia los trencillas? Por mi parte, dices. Yo creo que me quedo corto. Yo creo que me quedo corto. Es decir, yo creo que este sinvergüenza... No, no, no. Yo no digo lo que realmente pienso porque... O lo que me apetecería decirles realmente a la cara... Porque caparían el vídeo. Pero vamos, con sus muertos... O sea, es una cosa increíble. Y luego esa chulería encima que tienen... Pero en el vídeo soy el safe, ¿no? O sea, yo le saco una tarjeta roja a un tío porque me dice que eso es un jodido gol y delante de mí se están metiendo empujones, insultándose, un jugador es con otro, con los del cuerpo técnico, con los oficios, con los preparadores... Y ahí nos diga, ahí miro para otro lado porque no quiero niños. Es un auténtico subnormal. Pero un auténtico subnormal. Un subnormal. Es una persona que se ha equivocado. Traducido al castellano, ¿no? Los que se equivocaron fueron los padres cuando lo llevaron al colegio. Porque este tío lo tenían que haber soltado allí en Don Benito con las vacas esas, con las cabras o las ovejas y haberle dicho, venga, vete a pastorear por ahí y vete a la mierda porque eres un subnormal. Bueno, lo que quiere decir Cotto es que ha cometido un error arbitral y ha generado crispación en la hinchada blanca. Es un poco la traducción... No, no quiero decir exactamente eso. Eso fue el linier. No, no. Este es un hijo de puta que vino a robar y no sabía cómo. Y al final, pues, se encendió la luz y dijo, pi, pi, pi. Cuando ya estaba el balón entrando por... Cuando estaba pitando el balón, en la red estaba pitando todavía. O sea, esta es la medida del tiempo. O sea, ni siquiera, ni siquiera indicó el camino de los vestuarios. Por un ámbito, cuando pita, al final se da la espalda a la jugada, levanta los dos brazos, señala el túnel de vestuarios y así es como se da por finalizar un partido. Este ni siquiera hizo. Este tenía un bracito en alto y decía, bueno, es que pito. ¿No entiendes? Y estaba mirando a la jugada y entonces ya luego, cuando ve que es gol, entonces dice, ¡ay, madre mía! Y se da la vueltecita y se da la cita y entonces ya Hugo Duro se ríe y dice, ¡Je, je, eres un crack! ¿Me entiendes? Pero bueno. Bueno, también me alegro porque si no, imagínate, imagínate, a mí realmente lo que me hubiera gustado es que ese remate hubiera sido válido y se lo hubiera metido Vinicius también. Es decir, porque esa fue la única satisfacción que me dejó a mí este partido fue ver cómo Vinicius lo reventó. Eso sí que fue absolutamente satisfactorio. Bueno, pasamos al miércoles. Champions League contra el Leibniz. ¿Qué esperas de ese partido? 0-1 allí. Yo te digo, es decir, a mí cuando el Madrid aquí estará, ¿cómo lo ves? Cuando el Madrid gana los partidos de ida me da un poquito de miedo. Cuando el Madrid va con las eliminatorias de frente me da un poquito de miedo. Máximo cuando los hagan afuera, los partidos de ida. Tenemos el recuerdo, por ejemplo, de hace dos años en Chelsea, que vinimos de allí con un 3-1 y se nos complicó la asistencia que a punto estuvieron de echarnos de la Champions, de quedarnos sin la 14. Tenemos la experiencia de Laias, en el que les dimos un repaso en Ámsterdam, que fue un partido fantástico de Vinicius y Benzema. Y vinimos aquí con un 1-2, es que fue cuando el tonto de Sergio Ramos confesó que había provocado la tarjeta, es el subnormal. Y, bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los partidos están sometidos a una serie de detalles y de circunstancias que a veces nos pone todo cuesta arriba. Y, además, porque el Madrid le da muchas veces por salir relajado pensando que tiene el asunto resuelto. Es cierto que somos muy superiores al Leipzig, pero muy superiores. Es decir, yo creo que el Leipzig es un equipo en el que a Bernabéu se le puede hacer mucho daño. Es decir, porque la defensa del Leipzig no es nada del otro mundo. Pero sí tiene gente arriba muy atrevida y con olfato de gol, ¿no? Lo cual, bueno, les hace peligroso. Yo confío en que Ancelotti vuelva a recurrir a Chaminide central, es decir, porque es la única garantía que tenemos. A mí ver a Nacho en la zaga del Madrid me pone de los nervios. Es decir, lleva una temporada que es, vamos, increíble, ¿no? Entonces yo creo que si sale, si el Madrid se ha elementalizado, pues será una eliminatoria, pues bueno, que ya está prácticamente resuelta, pero que se acabará de resolver con cierta facilidad, ¿no? Pero si salimos con la calaja, pues se puede complicar. Ahora, si yo me tengo que jugar algo, me juego corderos contra pajaritos. Es decir, yo creo que el Madrid está, vamos, prácticamente en cuartos. Está ya en el bombo, ¿no? ¿Creéis que Chaminide va a jugar de central hasta final de temporada? Por lo menos los partidos importantes. Si no hasta final de temporada, sí en los partidos con cierta dificultad. Es decir, yo creo que en los partidos grandes va a jugar. Porque realmente Ancelotti, como cualquiera y más Ancelotti, mejor que nadie, se ha dado cuenta de las deficiencias de Nacho, ¿no? Es decir, que como no lee las Ancelotti, pues entonces no lee ni los ataques a Chaminí, ni escucha a Alvarito juzgar a Chaminí, ni escucha los halagos de siempre cumple, ¿no? O hace a sol y siempre cumple. Entonces, bueno, pues es un hombre con un conocimiento y una personalidad suficiente para tomar este tipo de decisiones que son impopulares entre la masa social del Madrid, pero que son absolutamente necesarias, ¿no? La siguiente que tiene que tomar es la de sentar a Rodrigo, que no va a ser tan impopular, pero he perdido el sonido, no te escucho. Mira a ver. Este Brahim está para sentar a este Rodrigo. Yo creo que sí, yo creo que es evidente. Es decir, yo creo que, aunque Brahim no tiene una regularidad que pudiera decir, bueno, pues es una garantía todos los días que sale, ¿no? Como pueda ser Vinicius o Jules Bellinger, o Camavinga, o Chaminí, o sea, no es un tipo que diga, usted tiene una regularidad que puedo confiar ciegamente en él. A veces se diluye, pero es que lo de Rodrigo últimamente clama al cielo. Es decir, ya no es que no se vaya de nadie, es que no aporta nada. Y además tiene esa manía, creo que seguramente está permitida por Carleto, que es ocupar la posición de Vinicius. Es decir, pero es que no la ocupan para combinar, porque si combinaran entre los dos, pues es como cuando Benzema caía a banda y desalboraban, ¿no? Aquí no, aquí lo que pasa es que, bueno, pues están haciendo los dos, jugando el mismo papel, están doblando la posición, y eso, pues creas que no, es negativo, ¿no? Porque estás perdiendo un hombre en ataque, ¿no? Bueno, y otra cuestión que podemos hablar hoy es lo mal que lo está pasando Mbappé. ¿Estarás preocupado? Porque no le deja jugar un partido entero desde que ha anunciado que se va. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si hay un tonto diplomado dentro del mundo de los entrenadores, ese es Luis Enrique, ¿no? Es decir, es un sobrado. Y yo no lo entiendo bien, ¿no? Lo que pretende. Es decir, bueno, lo que pretende es castigarlo, pero el castigo es ninguno, porque, ¿qué mal le da a este ya? Es decir, si lo que quiere es jugar la Champions o intentar ganar la Champions, y en los partidos de Champions lo vas a tener que poner. Entonces, que te quiten con el Mónaco y él se dé un baño de masas allí, encima, pero también te da el perfil del futbolista, ¿no? Ni siquiera se va al banquillo. Bueno, coge y se pira y se da la vuelta olímpica al estadio y se sienta con su madre y no sé qué. Yo sé que en Mónaco es un auténtico ídolo, pero no es de recibo, ¿no? Es decir, yo, por eso... Esas son las cosas que a mí me dan miedo de Mbappé, ¿no? Es decir, es que él lo aparte, ¿no? Él es, bueno, pues también un ego del mesurado, como es el de Luis Enrique, son dos egos enfrentados. Hay un choque y, bueno, pues como vaya a acabar eso, acabará en ridículo, seguramente, ¿no? Porque, claro, con la Real no tienen fácil, pero con cualquier otro rival ya en el próximo cruce, si no tienen mucha, mucha suerte, van a ir fuera, ¿no? Es evidente. Y es un poco como el caso del Barcelona, ¿no? Pero, bueno, ojo con el Barcelona porque el Nápoles, al cambiar de entrenador, parece ser que ha cogido ritmo. El otro día ganó 1-6, fue, y ayer ganó a la Juve 2-1, ¿no? Con lo cual yo tampoco estaría tan tranquilo si fuera del Barça, ¿no? Bueno, ha sufrido ayer dos lesiones importantes en el centro del campo y con la baja de Gaby se queda en el cuadro. Para mí importante, y esto será impopular también, solo ha tenido una. Es decir, para mí Pedri está lesionado ya, o sea, es una lesión en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me recuerda a Gareth Bale que se perdía la mitad de los partidos por si esté igual, ¿no? Es decir, yo no sé qué tanto por ciento lleva de partidos perdidos Pedri, pero lo malo de todo esto, además, es que una vez que empiezas a coger la forma, vuelves a caer lesionado y así no hay forma, ¿no? Entonces, yo creo que Pedri es alguien que resta más que suma en el centro del campo del Barça. Es decir, pues lo digo absolutamente en serio, y no estoy diciendo que Pedri sea un mal jugador, que es un buenísimo jugador, es buenísimo, pero no, es un chico que no tiene tiempo ni de coger la forma, ¿no? Es decir, es terrible. Está jugando ahora con Christensen de pivote. Bueno, es que es una cosa. Y el jugador que decían que era mejor que Bellingham en la pretemporada, Fermín López. Sí, bueno. Es que son entrañables. Es que son la hostia. Son la hostia. Lo dijeron, ¿no? Lo dijeron. Lo dijeron. Sí, bueno, pero sí. No, han dicho tantas cosas. Cuando decían que el bueno del Chelsea, que era Christensen, no era Rudi, también lo dijeron, ¿no? Es decir, son entrañables. Es decir, ellos viven en su lápnea particular y todo les da igual, todo les viene bien. Yo me he tirado 15 días escuchando hablar de Curvasí o Curvasí como si fuera Beckenbauer. Te lo juro por Dios. Sí. Como si fuera Beckenbauer. Es decir, pero bueno, yo no sé. Es decir, es un chico que hace una labor que tiene mérito porque es un juvenil que hace un fútbol muy deseado. Es decir, que se ve que puede tener un buen futuro, pero yo no sé dónde ven ahí un crack. Es decir, es que no sé dónde. Te lo juro. Todavía no lo entiendo. Lo mismo que la Minyamal. Es decir, que ese... Pero bueno, pues lo quieren comparar con Vinicius, ponerlo por encima o poner... Es decir, yo no sé. Te lo juro. Yo viendo el partido de ayer dije, pues, que bien defiende la Minyamal porque es que no hizo otra cosa. Es decir, no hizo otra cosa. Es un tipo muy sacrificado, un fuelle, un chabarín, que tiene mérito, que tiene habilidad, para ser así y tal, pero no es Maradona, coño. Ni Messi, ni nada que se le pueda comparar. Es decir, entonces yo no sé. Esta gente vive en un mundo muy especial y bueno, pues así que va, ¿no? Es decir, también lo piensas y no tienen otra porque, bueno, has visto, se han gastado 60 millones. En fin, chara Tigriño y resulta que Tigriño ni calienta, ¿no? O calienta y lo manda para el banquillo, ¿no? Es decir, un chico... Es un gatiño por ahora. Por ahora es un gatiño. Sí, ahora sí, pero no lo es. Es decir, que la gente no se equivoque. Que no piensen... Bueno. Que no piensen que es un paquete porque no lo es. Es decir, es un chaval con unas facultades extraordinarias. Pero, claro, no tiene cojones el otro para sentar a Lewandowski tampoco. Entonces, que se seguía la posición. Es decir, entonces te traen un tío que no vas a poder emplear. Es decir, este pide medio centro. Pero, vale, pide un medio centro. Tú pides. Yo te voy a traer a un piernas, ¿no? Y voy a fichar un tío para doblar una posición y que no lo vas a poder utilizar. Encima, es acojonante. Es que a mí no me extraña que vayan como van, ¿no? Es decir, otra cosa sería milagrosa. Bueno, pues el miércoles hay Champions. El sábado, Celta de Vigo. Sábado, domingo. Fin de semana, Celta de Vigo. Creo que es el sábado. Pero bueno, ahora no sé. Es a las seis y media, pero creo que es el domingo. Y la semana que viene esperamos ya que con Didac y en directo tengáis otra vez a Coto hablando del Madrid y tan correcto, tan políticamente correcto como siempre. Sí, hoy me he refrenado. Es decir, que me he querido controlar porque no quería decir nada contra Gil Manzano y espero no haberlo dicho, ni haberme cagado en su puta madre ni nada de eso. Pero es así. Bueno, pues... Y ahora Madrid. Se agradece la contención que has mostrado. Un abrazo y un abrazo a todos. Un abrazo cósmico a todos.